¿A quién le gusta hablar de la basura, de los desechos? Da la impresión de que es un tema que, ay, por favor, nos desharemos rápido de aquello. Y muchos creen que es escondiendo debajo de la alfombra, ¿no es cierto? O se sienten aliviados cuando sacan la basura de la casa, ¿no? Dicen, yo ya cumplí mi parte, ya me deshice de la basura. Pero, realmente, ¿qué problema? No sé si alguna vez se han puesto a pensar, ¿y dónde va esa basura? ¿No es cierto? De la que yo me deshago rápidamente, me quedo tranquilito, sin olores, sin molestias, sin nada en la casa, pero de pronto esa basura se va a algún lugar. Se empieza a depositar, se empieza a acumular y empieza a convertirse en un grave problema. Y esto, ojo, no es patrimonio exclusivo de Bolivia, no es patrimonio exclusivo de La Paz, ni mucho menos. Es un problema mundial. El planeta está sufriendo, justamente, las consecuencias de, entre otras cosas, no saber, por parte de los humanos, qué hacemos con nuestros desechos y seguimos generándolos, que es el otro gran problema. Queremos hablar de este tema, pero vamos a hablar de agua y de otros temas tan interesantes como estos, con el arquitecto Pablo Mancilla, que es especialista en ecotecnologías, y hoy está aquí con nosotros, vive en Cochabamba, se ha hecho una escapadita a La Paz, y bueno, nosotros dijimos, lo invitamos, así que tiene que estar con nosotros. Qué gusto verte, un saludo cariñoso para ti, bienvenido, un placer tenerte acá. Muchísimas gracias, estimados, a la audiencia, a todos ustedes, muy contento de poder compartir este tema tan importante para todos. Seguro que sí. Tú dices especialista en ecotecnologías. ¿Qué son las ecotecnologías? No sé si podríamos quizás un poquito que la gente termine de comprenderlo. Un arquitecto, además, ¿no? Hablando de eso. Claro, por supuesto. Miren, las ecotecnologías son un conjunto de conocimientos, saberes, equipos, que utilizan las energías pasivas del ambiente, o sea, la lluvia, el viento, la marea, y las transforman en servicios, en sistemas, por ejemplo, agua potable, luz eléctrica, necesidades que nosotros tenemos cotidianamente, y lo interesante de las ecotecnologías es que son sustentables, sostenibles y son adecuadas para el momento que estamos viviendo ahora de cambio climático. Es decir, si nosotros pensamos en las grandes infraestructuras, como por ejemplo las plantas de tratamiento, los rellenos sanitarios, incluso las plantas nucleares, son centralizaciones de servicios para atender a millones de personas. La tendencia contemporánea ahora, a la luz del cambio climático, es poder descentralizar los servicios. Que las personas, que las familias, que a nivel barrial, que a nivel edificio, se gestionen este tipo de soluciones. Gestionar cosechas de lluvia, la basura, el desecho, la energía. Ahora ya la tecnología nos da esa posibilidad de hacer paneles fotovoltaicos, de hacer composteras, de hacer estos sistemas. Eso es una ecotecnología, y eso es lo que estamos trabajando hace años en Bolivia. Correcto. Uno escucha estas cosas y se imagina que son cuestiones que pasan en Europa, en Estados Unidos, digamos en el llamado primer mundo. ¿Qué está pasando aquí en nuestros países, y en particular en Bolivia? ¿Estamos avanzando en esto de las ecotecnologías, o sigue siendo todavía una cuestión así como que un poco exótica, o poco conocida, o poco divulgada? Bueno, está incrementándose rápidamente, porque la tecnología ha permitido reducir mucho los costos. Hace unos años, un panel fotovoltaico era muy costoso. En cuestión de 3, 4 años, bajó a la mitad su precio, por ejemplo. Pero hay otras ecotecnologías, como un calentador solar, por ejemplo, que son ya muy usadas en nuestro territorio. Yo quisiera mencionar, sí, cambio climático. Vi una nota hace un poquito que hablaron sobre la cañagua, y justo en el contexto del cambio climático, y es en este panorama que tenemos que presentar al desecho, en este caso. No digo basura, digo desecho, porque la basura tiene como una concepción peyorativa, de asco, de no la toques, no te acerques. Son desechos, y esos desechos pueden ser manejados. Y esos desechos mal manejados están provocando una serie de consecuencias. Por ejemplo, en cambio climático, cuando un desecho se empieza a podrir, empieza a emanar CO2 y empieza a lixiviarse. ¿CO2 es carbón? Es carbón, sí, sí. Dióxido de carbono. Dióxido de carbono, que es uno de los gases de efecto invernadero que está provocando que el planeta se esté sobrecalentando. Y eso está provocando justamente estos fenómenos que vemos como Chacaltaya, que se ha desaparecido, se ha evaporado. Vemos, por ejemplo, las sequías, vemos las lluvias. Lo que estamos teniendo en resumen ahora es que tenemos veranos muy calientes e inviernos muy fríos. La agrediente térmica se ha incrementado. Entonces, el planeta ya no está pudiendo regular. ¿Por qué entonces es importante que nosotros, no solo como gobierno, sino como sociedad, podamos incidir directamente en estos procesos? De entrada es trabajando con nuestros propios desechos, con la basura. Correcto. Es ahí donde tenemos importantes propuestas y también con la cosecha de agua de lluvia. Correcto. ¿Quieres hablar primero de la cosecha de agua? Sí, yo quisiera comentarles que la cosecha de agua de lluvia es la razón por la cual yo llegué también aquí, porque soy boliviano, pero he vivido mucho tiempo en México. Sin embargo, logré volver después de estudiar allá y con un programa del gobierno, justamente de... Bueno, el programa de Medio Ambiente y Agua combinado con la gobernación de Potosí, hicimos más de mil tanques de cosecha de lluvia en cinco municipios del norte de Potosí. Esto consiste en recibir el agua en los techos de las viviendas y hacerles un tanque de agua de 12 mil litros a las poblaciones del norte de Potosí. Sabemos que esas poblaciones han sufrido mucho de los primeros fenómenos climáticos, por ejemplo, la famosa sequía de los ochentas, no sé si la recuerdan, tres años sin lluvia en Norte Potosí. Bueno, el agua ha sido siempre ese tema y lo que ha provocado es migración climática. La gente en Norte Potosí desde ese tiempo, en tiempo de secas, baja a las ciudades a pedir recursos para después volver. Lo que hizo este programa, y fue histórico, porque fue la primera vez que el gobierno invirtió en un programa de este tipo, fue llevarles agua por familia. Entonces, fueron 1,200 familias beneficiadas con estos sistemas de cosecha de 12 mil litros y finalmente pudieron tener agua año redondo, que es parte de la reproducción de la vida. No se podía entender el vivir bien sin el agua. Entonces, esa fue la primera experiencia que tuvimos y esa es una ecotecnia, justamente. Ese es un sistema de cosecha de lluvia, hacer sostenibles con agua. Entonces, después de trabajar ese tema, pasamos a hacer un tema ya con el desecho, con la basura, este tema tan importante que nos centra ahora. Sacame de una duda, te comento que hemos conocido una experiencia en Brasil que denominaban las cisternas, que eran unos tanques subterráneos. ¿Es la misma técnica la que utilizaron ahora con esto de Potosí? Sobre todo pensada para el Chaco, otro sector con un régimen hídrico dramático, donde hay muy poca precipitación. Y allí enterraban los tanques, los denominaban cisternas. Era un sistema muy interesante. Recuerdo Crispín Moreira, que terminó siendo un alto funcionario de la FAO, representante aquí en Bolivia, que fue una persona muy allegada a Lula, que era justamente el impulsor de esto. Y se había previsto incluso la implementación de las cisternas, decían ellos, acá en nuestro territorio. ¿Es algo parecido esto que contaste ahorita mismo del agua en Potosí? Sí, es un sistema complementario. Bueno, nosotros llegamos justo después de ese programa de la FAO. Sabemos que en Brasil se hizo un programa, Lula lo inició, donde se plantearon un millón de tanques de agua para sobre todo el nordeste brasileño. Ahorita están como en los 700 mil. Es un programa muy exitoso. Ya tiene más de 10 años. Y nosotros entramos con otro sistema constructivo. Esos son de placas. Eso es otro sistema constructivo. El nuestro es de hormigón con encofrados. Se hace muy rápido nuestro sistema. ¿Y esto se entierra también o solamente está en la...? Puede ser enterrado, puede estar superficial. Normalmente lo dejamos superficial porque eso evita el problema de las bombas. A veces cuando está enterrado tiene que haber una bomba mecánica para sacarla. Y cuando se descompone la bomba es un problema para sacar. Y cuando uno mete el agua, el balde, lo contamina el agua. Yo creo que aquí hay un parámetro fundamental porque son sistemas de cosecha de agua de lluvia. Entonces, eso es importante porque normalmente la gente que cosecha agua de lluvia ve que se pone verdosa y no le gusta, como que piensa que no funciona. El agua de lluvia es de las más limpias, mucho más limpia que la de la red pública incluso. La cosa es saber hacer filtros, trampas y el sistema de cosecha para poder almacenarla por meses. Es un problema complementario al de la FAO. Lo de Potosí me encantó. Si pueden poner otra vez las imágenes. Veamos cómo la gente disfrutaba del agua. En un lugar donde me imagino cuidaban gota a gota el agua y ahí se están echando el agua entre ellos. En fin, un cambio, pero así de 180 grados en tu vida. Tener agua o no tenerla. Aquí en La Paz hemos vivido una experiencia dramática hace unos años, justamente cuando tuvimos esta escasez de agua potable. Pero vuelvo al tema. ¿En qué anda este proyecto? ¿Se va a expandir? ¿Se va a ir al Chaco? ¿Se va a ir a otros lugares? ¿En qué andan con esto? ¿O queda solamente en Potosí? No, no. Se han hecho otros programas más. Se ha avanzado en Sucre. Se ha avanzado en otros departamentos. Entonces, obviamente tenemos que apoyar muchísimo más. Tenemos que crecer este sistema lógico de cosecha de lluvia. De hecho, esas imágenes que estamos viendo son en nuestro sistema constructivo. Y ese video fue grabado justo en Carnaval y la gente por primera vez, por eso se empezaron a mojar. Pero, claro, sin duda tenemos que lograr crecer este tipo de programas porque la gente tiene agua año redondo. Y eso es lo más importante porque con eso pueden hacer huertos, con eso pueden sembrar, con eso pueden regar sus plantas en tiempo de estiaje. ¿El agua es vida? Es fundamental. Es un primer parámetro. Tenemos que garantizar nosotros que hayan por lo menos 3 litros por persona por día. Ese es nuestro futuro en el cambio climático. O sea, ahorita estamos con 120 litros por persona por día, en promedio. Es muchísimo lo que gastamos de agua. Y nosotros lo que va a empezar a suceder es que se va a restringir el agua. Por eso buscamos fuentes alternas. Lo que no queremos es llegar a un momento en el cual pase lo que pasó en La Paz hace unos años, que uno abra la pileta y ya no hay agua. Necesitamos reducir el consumo por un lado y por el otro lado gestionar otras fuentes de agua. Y la lluvia es fundamental para eso. Está clarísimo. Qué bueno. Qué interesante. Bueno, hablamos de la basura. Sí, por favor. Bueno, resulta que Bolivia, con este incremento económico, este progreso económico que ha tenido en los últimos años, también ha aumentado la cantidad de basura que produce. Eso es un indicador clave. Cuando una sociedad tiene mayores niveles económicos, produce más basura porque hay más consumo. Entonces, en Bolivia, por ejemplo, te estoy hablando que en 2016 estábamos produciendo un poco más de 5 mil toneladas al día de basura como país. ¿5 mil? 5 mil toneladas. Ahora, tres años después, por día. ¿Cuándo fue eso? Perdón. 2016, 5 mil 400 toneladas por día. ¿En Bolivia? En Bolivia, toda Bolivia. Cuatro años después, 2020, estamos en 7 mil, más de 7 mil, 7 mil 20 toneladas por día. ¿No? O sea, un 30% de incremento. De estas 7 mil toneladas por día que produce el país, solo se procesan, se reciclan el 4%, nada más. Es un indicador muy bajo. Y lo más importante de esto, y es lo que nos convoca acá, es que el 60% de ese desecho es basura orgánica. Tenemos basura inorgánica, la inerte, que son, pues, plásticos, cartones, bueno, diferentes metales, cosas. Y la basura orgánica, que son los restos de nuestra cocina, los restos de la poda de jardín, lo que está vivo. 60% es lo orgánico, lo verde. Y es justamente lo que tenemos que trabajar urgentemente. ¿Por qué? Porque estamos nosotros, la lógica es gastar el presupuesto en mandarlo a un relleno sanitario o a un botadero. La mayoría son botaderos, hay algunos rellenos sanitarios, pero esto se ha convertido en un problema porque está nuevamente centralizando el problema y a veces no hay la capacidad de mantener. El caso es alpacoma. Todo el mundo sabe que esa planta ya cumplió su vida útil, ya llegó a su límite y obviamente el deslave que hubo con las cámaras, lo que sucedió justamente con las celdas hace unos años, fue terrible y está relacionado con una situación de vulnerabilidad. En cambio climático lo que está pasando es que por un lado tenemos fenómenos naturales extraordinarios como lluvias, sequías, ciclones y por el otro lado condiciones de vulnerabilidad en nuestros emplazamientos. Casas puestas, construidas en terrenos inestables, en lechos de río o con falta de agua justamente. Cuando se da la combinación de un fenómeno natural extraordinario con una situación de vulnerabilidad se produce una catástrofe, una tragedia. ¿Qué es lo que pasó y qué es lo que queremos evitar? No vamos a poder evitar los fenómenos naturales extraordinarios que en tiempo de cambio climático van a seguir en aumento y van a seguir en número y en intensidad. Lo que podemos trabajar nosotros es la vulnerabilidad, reducir la vulnerabilidad de nuestros emplazamientos. Es por eso que hemos trabajado nosotros las propuestas del compostaje domiciliario. ¿De qué manera podemos procesar nuestro desecho en nuestras casas de una manera limpia y estamos viendo justo los sistemas de compostaje domésticos? Con esa compostera ahí están los restos de la comida. ¿Es una maceta? Pues prácticamente es una maceta. El secreto es que tiene microorganismos. Nosotros tenemos microorganismos que introducimos en la tierra y esos, gracias a esos que se llaman acelerantes, se transforma ese desecho que estamos viendo que son además todos los restos de cocina. No hay límites. Podemos poner restos, cáscaras, podemos poner incluso grasa, servilletas, carne, cosas que normalmente no se compostean en otros sistemas como las lombrices o como las pilas. ¿Y aquí lo tapas? En este caso se colocan en la compostera, se tapa con tierra justo para evitar vectores, para que no haya moscas, para que no haya olores y lo que hacen los microorganismos es que transforman ese desecho en tierra fértil y en un tiempo acelerado. Aproximadamente estamos hablando de un mes, un poco menos de un mes, que ya nosotros vamos a estar obteniendo tierra fértil de eso. Entonces, ahí está la cosecha en la parte de abajo. Es interesante porque sacamos pura tierra fértil, no estamos sacando el microorganismo que ya subió. Entonces, eso permite que sea un sistema circular, que tengamos un sistema amable. ¿Eso es al cabo de un mes aproximadamente? Aproximadamente al cabo de un mes estamos obteniendo esa tierra que es biofertilizante y en eso se transformó todo nuestro desecho de cocina. ¿Y para qué te sirve este biofertilizante? Eso lo utilizamos para sembrar principalmente, para mejorar suelos. Es una tierra carbonizada que ayuda para que las plantas y las tierras se apropien, absorban los macronutrientes. Es una tierra abonada, es una tierra negra. Ahí estamos viendo justamente cómo se está produciendo alimentos, plantas de ornatas, plantas medicinales y sobre todo, claro, hortalizas, que es, yo creo, hablando en términos soberanía alimentaria fundamental. Estamos ahí convirtiendo un problema que es la basura en una virtud que es alimento y ¿qué estamos haciendo? Estamos también reduciéndole el peso a la alcaldía, al Estado que ya no puede cubrir estas 7 mil toneladas diarias de basura por lo menos 3 mil, 4 mil que son lo orgánico y nosotros lo aprovecharíamos en este caso. ¿Qué es ese líquido que están echando? Esos son bacterias, son organismos aceleradores naturales. ¿Eso es natural? Es natural, no es químico, son microorganismos acelerantes y esos son los que viven en la tierra, lo que estamos generando ahí es un hábitat para esa bacteria en esa compostera que dura años, dura 10, 15 años con el mismo hábitat, no hay que renovar digamos ese desecho, ese líquido que es una bacteria. En realidad lo que estamos haciendo es entregando una fábrica de composta, una fábrica de tierra a las personas para que toda su basura, el 100% de su basura orgánica lo transformen en tierra abonada, ya no entreguen, lo que sacan de su casa es solo basura limpia o desecho limpio que son plásticos, botellas, todas esas cosas. Es el 40% que es el 40% y que es fácilmente reciclable si no ha sido contaminado con el orgánico. Ahí es el problema principal, cuando mezclamos orgánico con inorgánico, el exiliado penetra en los tóxicos del inorgánico y contamina los mantos freáticos. Es lo que pasa en los botaderos, en los reglamentos sanitarios. Entonces, estamos transformando ese problema, traspasando la solución, la gobernabilidad de este sistema a las familias o al edificio, al barrio, esto también es masivo. Y lo que estamos haciendo últimamente ya es meternos en instituciones más grandes como escuelas, como hospitales, como lugares más públicos. ¿Con estas experiencias? Con este mismo sistema de compostaje. Tenemos un programa en Tarija con escuelas públicas, alguna escuela privada aquí de La Paz y ahora estamos iniciando algo mucho más grande con escuelas públicas en La Paz para que en la escuela tengan su compostera y procesen todo su desecho de la escuela y de sus casas en la misma escuela. Buenísimo. Eso es. Educación ambiental fundamental. Buenísimo. Realmente una linda experiencia. Nos va a encantar poder hacer un seguimiento en alguna experiencia, ir y visitarlos y ver cómo les va, cuál es el entorno. Esto sobre todo pega muy fuerte entre los niños, los jóvenes, que son los más comprometidos con el medio ambiente, los más preocupados. Para contratarse contigo, para tener información respecto a este proyecto y eventualmente incorporarse o tener información complementaria, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo ubicarlos a ustedes? ¿Dónde están? Bueno, estamos en redes sociales, Instagram, Facebook, como Ecofractal. 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 Ustedes colocan ahí y tenemos ahí todas nuestras páginas, está la información. Igual les puedo dejar el teléfono que apareció en la imagen ahí, ¿no? Un WhatsApp, pero con gusto los atendemos. ¿Qué número es el WhatsApp? Lo decimos ahora. Es el 735-54-882. Ya tenemos instaladas más de 200 composteras aquí en el país, en Cochabamba, en La Paz, alguna en Tarijas, ¿no? En las escuelas, en Santa Cruz, hemos empezado un poco recién, pero estamos tratando justamente de darle a la gente esta opción, estas alternativas, de que logren, por medio de la ecotecnología, resolver sus necesidades básicas, agua, luz, alimento de una manera sustentable, sostenible, y basándonos en un artículo de la Constitución que es muy interesante. Nuestra Constitución, la soberanía ambiental, el artículo 342, habla de la responsabilidad del gobierno y de la sociedad civil. Lo que estamos nosotros es dando herramientas a la sociedad y también al gobierno como para que cumplan este concepto de la soberanía ambiental, que es tan importante para el tiempo de cambio climático. Seguro que sí. Es el arquitecto Pablo Mancilla quien estuvo compartiendo esta entrevista con nosotros. Decir Mancilla aquí puede significar muchas cosas, pero no puedo dejar pasar la oportunidad, obviamente, de referirme a un queridísimo amigo, a un entrañable amigo, a un gran personaje de Bolivia que fue justamente, o es, no sé cómo lo verá Pablo, el gran Coco Manto, Jorge Mancilla Torres, tu papá, ¿no? No podemos olvidarnos del Coco, se nos fue en enero, pero qué personaje Coco, querido, ¿no? Qué pena haberlo perdido, una figura entrañable, ¿no? Un gran tipo, quise decírtelo en su momento, te lo digo ahora públicamente, nuestro respeto, admiración y cariño y eterna memoria para el gran Coco Manto, ¿no? Qué personaje, qué ser humano extraordinario, qué talentoso profesional, comunicador. Tuve la oportunidad de entrevistarlo un par de veces en la televisión y realmente entrevistarlo era un desafío, era muy difícil entrevistarlo al Coco, pero no en términos de que él te la ponga difícil, ¿no? Sino en términos de lo que representa para un periodista, para un aprendiz de la comunicación como somos nosotros o incluso pues enfrentarlo a él, ¿no es cierto? Un gran maestro, ahí lo tenemos al querido Coco Manto, ¿no? ¿Cómo olvidarlo? Qué personaje maravilloso, Coco, tu viejo, ¿no? Integral, completo, un gran legado que nos ha dejado y yo creo que Bolivia no lo ha descubierto del todo, mucho tiempo en extranjero, pero siempre pensando en Bolivia, trabajando para Bolivia y ha dejado un gran legado que, bueno, es nuestra responsabilidad como sus hijos, sus familiares y sus amigos poder compartirlo a las nuevas generaciones, ¿no? Seguro que sí. Comunicador, poeta, teatro, así, a radio, por supuesto un extraordinario político, ¿no? O sea, una gama completa, un ser multifacético que yo creo que va a ser muy bien recordado y depende mucho de nosotros eso. Seguro que sí. quería cerrar simplemente con esto. Era imposible no hacerlo estando tú aquí presente. Pablo, un gran abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias a tu auditorio, a tu público. Te agradezco mucho. Ha sido un placer. Vamos a poner una vez más eco-fractal, por favor, el teléfono. Si alguien quiere comunicarse con Pablo para poder abundar en detalles respecto de esta interesante propuesta que son estas ecotecnologías que hacemos con la basura, cómo vemos de mejorar el tema del agua, ¿no es cierto? En la casa, yo recuerdo antiguamente teníamos todos nuestro turril, ¿no es cierto? Cuando no había el sistema de cañería teníamos nuestro turril, ¿no es cierto? Y hacíamos hervir el agua, la cuidábamos, etcétera. Bueno, pues hoy estamos pareciera volviendo a esas viejas épocas porque precisamente una de las cosas de las que va a empezar a carecer el planeta es justamente de agua, ¿sí? Ahí está el contacto. Los que quieran comunicarse con Pablo Mancilla pueden hacerlo a ese número de teléfono. Nosotros, cuando faltan 8 minutos para las 10 de la mañana nos vamos a ir a una nueva pausa.